acerca de estos casos bien extraños que ha revelado el Pentágono. Sí, se trata de unos informes o de una información desclasificada por el Pentágono que señala que los OVNIs han provocado quemaduras por radiación, daño cerebral e incluso embarazos no deseados a los seres humanos, a algunos seres humanos que han tenido contacto con este tipo de objetos. Claro, se han dado muchos casos que están registrados desde hace mucho tiempo y han liberado este archivo con una gran cantidad de páginas, 1500 páginas y en el cual incluso John Biden, en este caso el presidente, ha decidido dejarse algunos como top secret todavía. No quisieron revelarlos todos para que fuera más confidencial por las personas que puedan aparecer allí, etc. Era lo que indicaron, pero liberaron algunos de estos casos que realmente impresionan. Sí, son informes del Pentágono que han sido desclasificados recientemente y estos afirman que los OVNIs podrían haber dejado a algunas personas con quemaduras por radiación, daño cerebral, como les comentamos recién, y esta información ha salido a la luz luego de una solicitud de ley de libertad de información en los Estados Unidos descubriéndose de esta manera estos extraños detalles sobre estudios realizados por el Pentágono. Efectivamente, justamente coincide con tanta información que se está liberando. Sí, y estos informes afirman que algunos estadounidenses han quedado afectados con quemaduras por radiación, daño cerebral e incluso embarazos no deseados luego de encuentros con estos objetos voladores no identificados. Imagínense ustedes encontrarse con un objeto y luego tener este tipo de reacciones en el cual afecta la salud. Entonces lo que indica el Pentágono en sí es que estos objetos de cierta forma son peligrosos porque pueden afectar la salud de la persona. Sí, estos documentos son parte del programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas. Este fue un programa secreto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que se desarrolló entre los años 2007 y 2012. Si bien estos documentos nunca fueron archivos clasificados o de alto secreto, el programa estuvo fuera de la información pública hasta el año 2017, momento en el cual el exdirector de este programa, que se llama Luis Elizondo, renunció a su cargo y posterior a su renuncia, Elizondo hizo públicos varios videos de un avión no identificado que se movía y hacía maniobras imposibles de entender por los seres humanos. No existe este tipo de tecnología en nuestro planeta. Efectivamente, es bien increíble todo lo que ha sucedido con este informe que revela muchas cosas. En el fondo, como dicen aquí en el chat, prácticamente están reconociendo que hay extraterrestres, por así decirlo. Y que han interactuado con los seres humanos y provocando, digamos, provocando algunas alteraciones en estos. Pero vamos a continuar aquí con la información. Y poco tiempo después de esta renuncia del director del programa, se dio a conocer al público la existencia del programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas y el periódico The Sun presentó una solicitud de todos los documentos relacionados con el programa OVNI. Cuatro años más tarde después de esto, la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos finalmente publicó estas 1.574 páginas de material relacionado con este tema. Y los documentos incluían informes sobre los efectos biológicos de los avistamientos OVNIs en humanos, junto con estudios sobre tecnologías avanzadas como, por ejemplo, capas de invisibilidad y planes para la exploración y colonización del espacio profundo. Imagínense toda la información que tenían estos informes. Así es. Recuerden que también el informe lo pueden leer ahí en CAE Magazine, nuestro sitio web. Ahí está también el reporte realizado para que ustedes vayan a nuestro sitio de noticias escritas. Sí, sin embargo, como les dijimos hace un rato atrás, el Pentágono ocultó algunas partes de este documento por cuestiones de privacidad y confidencialidad, dijeron. Esas fueron las razones para no dar a conocer el informe completo. Y entre uno de los informes se titulaba Efectos de campo agudos y subagudos anómalos en tejidos humanos y biológicos. Este documento detallaba presuntas lesiones a observadores humanos por sistemas aeroespaciales avanzados anómalos, algunos de los cuales fueron considerados como una amenaza para los intereses de los Estados Unidos. Y en este mismo orden de ideas, la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos advirtió que este informe demostraría que los OVNIs podrían ser una amenaza para los intereses de Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos tiene una agencia militarizada espacial. Recuerden que hace un tiempo atrás fue creada la Defensa Espacial de Estados Unidos. Sí, y a través de este documento se descubrió que algunas víctimas resultaron heridas por exposiciones a vehículos anómalos, especialmente en el aire y cuando se encontraban muy cerca. El Pentágono descubrió que muchas de las lesiones estarían relacionadas con la radiación electromagnética. Efectivamente, imagínense ustedes tantas cosas que están sucediendo con estos objetos extraños que se han visto y que no dejan de llamar la atención. Es impresionante como cada día vemos más informes respecto a todo esto que está sucediendo con este tipo de objetos. Sí, hay un extracto del informe que señala lo siguiente. Dice textual así. Se han informado con precisión suficientes incidentes o accidentes. Se han adquirido datos médicos con el fin de respaldar las hipótesis de que algunos sistemas avanzados ya están desplegados y escapan a la comprensión total. Imagínense, hay cosas incomprensibles dentro de esos informes. Es lo que han revelado desde el Pentágono. Así que esa información que ya está saliendo en todos los medios, quisimos compartirla con ustedes. Sí, también los análisis médicos que hay dentro de esos informes, si bien no requieren de la invención de una biofísica alternativa, sí indican el uso de sistemas de energía no convencionales y muy avanzados. Piense que toda esa revelación del Pentágono, en el fondo te está indicando que sí existen estos objetos extraños, óvnis, como se les llama, objetos voladores no identificados, porque no se sabe muy bien de dónde provienen, etc. Tal vez el Pentágono sí conoce de dónde provienen y para nosotros la revelación en sí es, en cierta forma, bien, ¿cómo lo podríamos decir? Está como bien depurada, han sacado algunos detalles, han entregado poca información de toda la que tienen porque hay informes que vienen desde hace muchos años, incluso hace más de 20 o 40 años atrás. Hay bastantes archivos que han sido revelados. Y también en este caso, lo que han ido compartiendo es que hay personas que han recibido situaciones diferentes que no han podido ser comprobadas médicamente. Todas las otras sí las comprobaron médicamente. La radiación, los problemas cerebrales, todo eso ha sido comprobado, los embarazos, etc. Todo eso lo comprobaron, pero hay cosas que no se pueden comprobar porque hay gente que también hablaba de recibir mensajes telepáticos, de haber tenido también teletransportación. De cosas incomprensibles, dijeron. Claro, eso es lo que comentaba en el otro archivo que estuve leyendo, de teletransportación, de ser llevados a otros lugares, de viajes, etc. Pero no podían ser comprobados porque eran solamente lo que contaba la gente, lo que le había pasado. Pero lo demás sí lo pudieron comprobar porque están los exámenes médicos. Entonces, ahí están las investigaciones porque esto no es que llegó una persona y te lo contó y ya sabes que me pasó tal cosa. No, acá hay una investigación larga de casos. Recuerden que hace mucho tiempo atrás estaba prohibido prácticamente hablar de extraterrestres, de ovnis o te dejaban por loco inmediatamente. Recuerdo antiguamente, en los años 80 y tanto, cercano a los 90, protestas en Estados Unidos por gente que decía que era abducida por extraños seres, pero el gobierno los callaba, no los dejaban hablar. Pero hoy en día estas informaciones se están revelando como estudios que se han hecho respecto del Pentágono. Claro, información clasificada que ellos las tenían hace mucho tiempo y que, bueno, luego de que ese programa cerró y el exdirector renunció, empezó él a dar alguna información y empezaron a presionar desde los periódicos para que esto se supiera. Y luego, bueno, ya les comentamos en la noticia cómo fue todo, pero pasaron varios años para que se pudiera llegar, digamos, a saber solamente un extracto de ese informe, ¿cierto? Porque hay otro extracto que no permitieron que saliera a la luz. Nos despedimos. Un abrazo muy grande a toda la familia KL. Esperamos que les haya gustado el programa. Suscríbete si no estás suscrito, deja tu like y ya nos veremos con más información. Hasta pronto.